¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo mis cartas de la mafia. Vamos a hacer una lectura especial. Esta lectura es una solicitud de una de nuestras amigas. Hola Lilia, esta lectura de cartas es para ti. Vamos a trabajar con arcanos mayores y arcanos menores, pero de nuestras cartas de la mafia. Así que te pido por favor que pongas mucha atención en la información y que lo tomes para aprender, porque vienen cosas interesantes. Las cartas de la mafia siempre nos dejan un aprendizaje bastante interesante. Así que vamos a barajar un poco. Estas cartas suelen decirnos cosas sobre grupos más que de forma individual. Sí Lilia, nos va a hablar de personas, pero que se mueven no solas, sino en equipo. Así que pon mucha atención a lo que tienen ellas que decirnos. Bien, tengo mis cartas. Vamos a sacar un total de trece cartas. Estas trece cartas las vamos a repartir en nuestro universo, toda esta zona de trabajo. Te pido por favor que te relajes un poco y de lo que escuches, toma conciencia, ¿sí? Toma mucha conciencia. Bueno, vamos a hacer dos tantos. Voy a escoger uno de ellos. Muy bien, voy a dejar estas cartas de este lado. Y voy a trabajar con estas cartas. Sale. Esta carta nos habla de ti y de tu situación. Sale. Son doce cartas. Así que. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a quitar estas de aquí. Seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Sale. Bien, primero que todo, tu situación personal está de la siguiente manera. Nos está hablando de caballo, ¿sí? Habla de que tú estás en una posición, en una posición de ataque, de defender a la familia. Estás en una posición de afrontar las consecuencias que vengan, sin importarte contra quién sea. Pero eso sí, con todas, todas tus fuerzas para defender lo que es tuyo. Vamos a ver qué nos manejan, qué nos explican tus doce cartas. Primero, nos habla de que hay un complot, que hay una situación aquí armada entre varias personas sobre ir contra ti. Esto es un complot, ¿sí? Ese complot, al parecer, se manifiesta dentro de un círculo social ya muy bien armado. Esto quiere decir que estaríamos hablando de familia, más que otra cosa. Tienes que llevar mucha cautela con todo lo que hables, incluso con todo lo que pienses, enfrente o con tu familia, ¿sí? No estoy hablando de tu consanguineidad de hijos o pareja. Estoy hablando de tu consanguineidad de parientes, hermanos, tíos, abuelos, papás incluso, ¿sí? De nuevo sale un caballo. Este caballo nos dice que esto ya te ha ido afectando, ya es un aviso. Ya te ha ido afectando hasta tu trabajo. Te ha llevado a tener ya algún tipo de encuentro verbal con algunas personas que han estado, pues, insistentes en tu situación. Por favor, si hay alguien que te está acosando, dilo. Maneja las cosas. No creas que tú puedes resolver el problema, ¿sí? Porque muchas veces se enteran de tu situación familiar y creen que eres vulnerable y empiezan a atacarte. Abre tu mente, abre tus ojos, ábrete y di las cosas antes de que se vuelvan insostenibles. Por favor. Bien, me maneja una traición. Me maneja alguien que, pues, está entregando en bandeja de plata a los suyos. Alguien que está negándose a hablar, negándose a explicar, a dar razones de lo que está sucediendo, está entregando a los suyos. Ten mucho cuidado con lo que haces, por favor. Tienes un cariño muy fuerte por una persona, un hijo tuyo, o hija tuya, o sobrino tuyo, con quien hay una unión muy fuerte. Pero, al parecer, esa fuerza pende de un hilo. Esa fuerza está empezando a generar un alejamiento, o está actualmente en un alejamiento contigo. Por favor, Lilia. Lo que me está saliendo en las cartas está bien fuerte. Tu vida ha sido fuerte, ¿verdad? Y volvemos al ataque. Estás contra todos, y contra nadie, y contra ti, y contra todo un clan, o contra todo un sistema ya formado dentro de tu círculo social. ¿Eres diferente a los demás? ¿Tienes comportamientos distintos a los que ya se dan dentro de tu círculo familiar? ¿Algo es diferente en ti? Porque a mí, desde aquí ya me está diciendo, complot, pleitos, estás a la defensiva, tu familia está alejándose de ti, o te la están quitando incluso. Alguien entregó a alguien de tu familia, o alguien tuyo, alguien se lo dio a alguien más, y por aquí me sale este acoso. Está muy fuerte. Está muy intenso. Bien, ¿sigo? Sí, esto sigue bastante fuerte. Inteligencia, capacidad, honestidad, fuerza. Pero si hablamos de mafias, la honestidad se vuelve en inteligencia para atacar, inteligencia para manejar las cosas, inteligencia para buscar el beneficio propio. Entonces, encontramos incertidumbre dentro de tu círculo, incertidumbre, más incertidumbre, discusiones incluso, afectaciones emocionales, forma de expresarte irracionales, y por último, acá nos está mencionando algo de abandono, algo de separación, de alejamiento. Guau, estoy sorprendido de lo que me está saliendo, la verdad no esperaba ver algo así de intenso. Yo solo te puedo decir, y te lo digo como consejo, cuando la vida se empieza a poner complicada, cuando el mundo empieza a estar, pareciera que estar conspirando en tu contra, cuando empiezas a sentir como que no encajas en algo, tal vez es el momento de evolucionar, tal vez es el momento incluso de retirarte del lugar en el que estás, estás afectada o afectando. Yo te diría que posiblemente el mejor tiempo es ahora, antes de que se vuelva peor o caótico incluso. Tu futuro viene de la siguiente forma, tu experiencia va a hablar por ti, tu experiencia va a decir qué es lo que tienes que hacer, vas a tener que enfrentarlo, y vas a entrar en el juego, y lo está diciendo claramente, vas a entrar en un juego en el que todo puede suceder, así como suena, y vas a entrar ahora sí que a defender, caiga quien caiga, suceda lo que suceda, venga lo que venga, y por último, pues tu poder, que lo manejas desde tu carta, donde estás dispuesta a luchar por cualquier cosa, nos lo vuelve a decir en la última carta, nos vuelve a decir que tú eres capaz de manejarte en cualquier mundo, de la forma que sea necesario, así que bueno, esto me dicen las cartas, yo a lo que estoy viendo aquí, es que tu mundo es fuerte, tu vida ha sido dura, pero eres alguien con suficiente poder, como para decidir qué quieres hacer, yo te recomiendo que primero uses la razón, después el conocimiento, y por último, suena fuerte, pero por último, la fuerza bruta, ¿sí? espero te haya servido esta información, le vamos a preguntar a las cartas ahora, con este tanto, el tanto que había sobrado, va a regresar a ti la persona, la persona deseada, esa persona que me habías dicho, bueno, bueno, vamos a ver, puede haber factores que nos digan que sí, puede haber factores que nos digan que no, voy a sacar tres cartas, y nos vamos a enterar, sale, vamos a ver, esa persona que manifiestas, va a volver a tu lado, es factible que esté a tu lado, vale, vale mucho que esté a tu lado, ¿verdad? para luchar por esa persona, va a regresar esa persona hacia ti, bueno, aquí está, después de muchas luchas, después de muchos encuentros, después de muchas situaciones, vas a sentarte a razonar tu situación, vas a sentarte a pensar las cosas en positivo, pero le da todavía tiempo, no va a ser pronto, va a tardarse un momento más, que puede ser un momento corto, o un momento largo, dependiendo de cómo esté, de fuerte tu situación, pero de que vas a seguir luchando, dalo por hecho, dalo por hecho, esto me tiene con el, con la idea, porque habla de camaradería, de felicidad, pero invertida, y después habla de reunión, de felicidad, de reunión también, pero invertida, entonces, podríamos tener mucho tiempo más, para poder llegar al fin que tú deseas, bueno, esto fue todo para ti entonces, es Lilia, espero que, espero que se cuente bien, tu, tu persona, de la que hablamos, cuídate mucho, si en algo puedo ayudar, ya sabes, puedes comunicarte, y podemos tener una charla, y relajar nuestra mente, y si, mis consejos, de una u otra manera, pueden ser, viables, y te ayudan, con mucho gusto, estoy para servirte, nos vemos, para la próxima, cuídate Lilia.